Hey que onda que gente como estan el dia de hoy espero que se den de lo mejor en este momento vamos a hacer el unboxing de lo que tenemos enfrente de nosotros Si aun no sabes realmente que es lo que esta aqui enfrente de nosotros es un dispositivo movil de la marca Motorola modelo E5 En este caso viene de la mano de la compañia Trackphone y es uno de esos dispositivos rapidos con un costo bastante interesante Son dispositivos con un costo en Mexico de aproximadamente 2000 pesos mexicanos pero viene de la mano de una compañia americana aunque son normalmente liberables Aqui lo que podemos observar son las guias de servicio y la guia de uso rapido nos dice bueno el email el numero de telefono ya que nos viene con un dispositivo de tarjeta SIM Para que nosotros podamos activarlo sin ningun inconveniente esto si nos encontramos en territorio norteamericano en Estados Unidos especificamente En donde la compañia tenga cobertura podemos ver que en la parte frontal esta el dispositivo sin mas ni mas es lo que interesa Dejamos a un lado bueno nuestros manuales y vamos a sacar el telefono y vamos a dejarlo a un lado Que nos trae tambien obviamente manuales guias de uso rapido y garantias entre otras cosas que normalmente tendemos a nunca leer O al menos en mi caso abajo en los comentarios me puedes decir si es que tu lees los manuales de usuario Tenemos un cargador de 2 amperes carga rapida bastante interesante un cubo bastante grande bueno y bonito color negro para que sea bastante bastante elegante Si le hacemos zoom o tienes una vista de águila podrás ver que es de 2 amperes y tambien tenemos un cable con conexión micro USB Aquí podemos ver el dispositivo en la parte frontal tiene una pantalla bastante interesante con una resolución de 5,7 pulgadas en HD plus ya que es de 18 novenos Tiene una memoria interna de 16 GB para almacenamiento y 2 GB de memoria RAM La pantalla se ve bastante bonita es un dispositivo muy similar al que ya hemos visto el Moto G7 Play Sin embargo este no tiene ningun tipo de notch ni de gota ni el normal que vemos siempre Tiene una conectividad 4G LTE y por supuesto tambien tiene bluetooth y wifi Dicen que el tiempo de uso es de 32 horas o 10 horas en espera ya que tiene por supuesto una bateria de 4000 mAh Y un sistema operativo Android 8.1 que hasta el dia de hoy no ha sido actualizado a una version mas grande Ha tenido actualizaciones de seguridad de los meses como lo saca Google sin embargo no ha brincado de 8.1.0 Tiene una camara trasera o la principal de 8 megapixeles y una camara para selfies de 5 megapixeles El Moto 5 ofrece mucho mas sin gastar mas ya que es un dispositivo bastante bastante economico Que trae una bateria el cual nos va a mantener todo el dia disponibles o al menos eso es lo que ellos dicen En el unboxing podremos revelar mayor informacion en el review perdon de que tanto aguanta y que tan buen dispositivo es Aunque de momento les puedo decir que se ve bastante bastante bonito Les quiero confesar que se siente mucho mas robusto que el Moto G7 en version Play edicion especial de Mexico Sin embargo son gamas totalmente diferentes se supondría que el G7 tiene un costo un poco mas elevado que este Sin embargo este se siente mas robusto este es un punto que destacó en este momento sin ahondar en mas detalles Es un dispositivo muy muy bonito a un precio bastante accesible 2200 pesos mexicanos Y tiene una tecnología LTE Y bien esto seria todo por el unboxing espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle like y comentar Y proximamente tendremos el revisado de este telefono y tambien por supuesto una comparativa con el Moto G7 Play SE Y bien esto seria todo por mi parte cuidense bye Y bien esto es todo por mi parte Gracias.